Sus amigos de Equilibrio Puro Pulpo Promotions Compa Mario Tras de las cámaras Compa Tabo en el audio Dice así Cubercito, el Drift Márquenle compa Dave Con un vasito en la mano Y el cuerpo siento cansado Fumando voy relajado Y la fiesta no va a parar Suprimos la ropita Y la pica no se me agüita Las onzas se las invita Y por la mota que es medicinal No se me agüita Mejor pégese un baile Con la niña de allá Con coquet nos vamos El cuerpo siento elevado Las morras aquí a mi lado Hay puras niñas Yo soy su papá Con coquet en las pipas La gente viene y se atiza Los Versachis en mi vista Harían naves que mande arreglar Que en el cuello tengo Todo el brillo que yo quiero Y no me digan que no puedo Porque saben que las puedo Varios diamonds en el pecho Son los que lucen este viejo Con las miradas al cielo Los pies puestos en el suelo Con el halo por un lado Tomando un parado extraño Y nunca jamás la había dado Y ahora no quiero bajar Indica, me indica Todos mis planes me activan La mente siempre en mi línea La línea que es pa' despertar No se me agüite Mejor péguese un baile Con la niña de allá En el cuello tengo Todo el brillo que yo quiero Y no me digan que no puedo Porque saben que las puedo Varios diamonds en el pecho Son los que lucen este viejo Con las miradas al cielo Los pies puestos en el suelo No se me agüite